Música Comenzamos nuestro segundo día en Uyuni Nos alejamos un poco del salar para adentrarnos hacia los volcanes El día o la misión de hoy es ir a termales Nuestra primera parada es en el pueblo de Tomave Donde vamos a tomarnos fotos con una iglesia colonial Vean, imagínense el frío que hace en estas regiones Que las fuentes se congelan totalmente en las noches Y acá la gente sufre de agua porque se congelan las tuberías Y normalmente cuando empieza a salir el sol a eso de las 10 de la mañana Es que se empieza a descongelar y empieza a llegar agua a los grifos de las casas Música Estamos en los campos rurales de Bolivia Zonas áridas, zonas un poco desérticas Donde hay muchas llamas, muchas alpacas y se ven vicuñas silvestres Vean, esta es la quinoa que se cultivó mucho por estas zonas del altiplano boliviano Estas son las matas de quinoa que es como una especie de arroz que comen acá Estas son las vicuñas Son animales silvestres de acá del Bolivia Y el gobierno prohíbe domesticarlas, tenerlas en la casa Estamos en la laguna Casillas, un paraíso boliviano Tenemos al fondo nevados, acá hay flamencos Sí, se ve frío pero sabroso, acá venimos a comer Y además lo bonito de este lugar es ver como el ser humano se acomoda a cualquier clima, a cualquier ambiente Esta zona es muy muy árida, donde las vicuñas pueden durar hasta un mes sin tomar agua Los pobladores se alimentan de papas que cultivan alrededor de las montañas La quinoa que es lo que más cultivan en este sector Definitivamente es hermoso conocer esto Hoy estamos acá en la laguna de Orco Casillas Vamos a tocar una trucha gigante Que uno la puede acariciar porque están desovando Vean estos peces El agua está helada pero es muy muy suavecita Y ella se queda quieta, sin moverse ni un poquito Vean, mi madre está acariciando una trucha gigantesca Son muy raros Los pizclaches lo llaman acá Son como una especie de conejos de estas rocas Estamos tocando nieve en volcanes bolivianos Y nos encontramos con esto tan increíble Esta es una casa antigua colonial que sirve para triturar minerales En la época de los españoles traían estaño y lo mandan arriba Y lo más increíble es que acá en este túnel hay unas aspas Entonces crean unos canales de agua para que el agua se conduzca Y mueva las aspas y arriba tritura el mineral Hoy en día lo más genial es que los lugareños de este sector lo utilizan ya no para triturar minerales Sino para triturar la quinoa, el trigo que todavía se consigue en este lugar Y todavía sirve, funciona Construcciones y molinos de los españoles Modura de los españoles todavía Terminamos este día en las termales de los vapores de agua polizónica en Bolivia No olviden suscribirse al parche de Jacamora Traverse Nos estamos despidiendo de acá en la piscina de aguas termales de Bolivia Nos ha ido muy bien, en este recorrido nos ha ido perfectamente ¡Granquillos de corazón! Como estuvimos caminando por el campo árido de esta zona Les presento las casas rurales Son en paja Las construcciones todavía son en adobe Y pues por este lado se ve la paja La paja que se recolecta de esta zona Son con las que construyen los tejados de estos lugares Acá hacen ganadería con las llamas Que las mandan a pastorear por todos estos valles Por todas estas montañas Y luego las traen acá Hacia cerca de la casa Son corrales Estos corrales son hechos en piedra Totalmente de piedra Digamos que no utilizan como postes y cuerdas Sino son corrales hechos totalmente de piedras Son súper súper rústicos Y me imagino que lleva un montón de trabajo Realizar estos corrales Y las ovejas, porque también tienen muchas ovejas Las meten como por estas puerticas Y las encierran después de dejarlas pastorear mucho tiempo Como toda la mañana y parte de la tarde en estas montañas Mientras buscan su paja Y luego vuelven y las traen hasta la casa ¡Suscríbete al canal!